Tocando corazones, transformando vidas, cambiando naciones, una iglesia local, con una visión global. Cosecha Mundial Hoy no tengo chiste para ustedes, se lo doy el domingo. Pero si quiero empezar a hablar un poco acerca de lo que otros pueden experimentar, realmente les voy a hablar acerca de la cultura de la fe. Cultura de la fe, eso es lo que voy a hablar. Cultura de fe, vamos a empezar a hablar de fe por un tiempo. Yo voy a empezar a hablar de fe y el apóstol va a empezar a hablar de visión. ¿Cuántos están por primera vez? A ver, levante la mano, no se ofenda, pero levante la mano, los queremos conocer. Guau, qué bueno, gracias por haber venido, gracias, muy bueno. Gracias, 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 muy bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Y para todos los que nos están mirando por internet, gracias por estarnos mirando, muchas gracias. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? ¿No te vas a llevar el abrigo ya? Ah, tiene frío. Y si quiere, Pastor Fernando, ¿por qué no baja un poquito? O alguien que sabe de los equipos, gloria al Señor. Así que qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos están por segunda vez? Si bien la segunda vez que usted vino, también, muy bien, no tengan temor de levantar la mano. Muy bien, ¿tercera vez? Muy bien, también, ¿cuarta vez? Guau, qué bueno. ¿Quinta vez? También, pero ustedes son capos, qué bueno, qué bueno verles. Sexta vez, me juego por el número seis. También, también, también. Séptima vez. A ver. Octava vez. Bueno, ahí ya, ahí ya no me jugué. Pero qué bueno, qué bueno por estar aquí. ¿Están sentido bien ustedes de nuevo? Levanten la mano si se han sentido bien. Si han sentido bien cuando han venido. Gloria al Señor. Aleluya. La, la, la equipadora Roxana enseñó, eso me olvidé de decirles, enseñó a los ministros de la iglesia del Pastor Ángel y cuando terminó, parece que hubo una lluvia, lluvia, perdón, de oro. Lluvia de oro. Todos salieron con oro en las manos. Así que, qué cosa. Gloria al Señor. También, una maestra es ella. Una gran maestra. Eso es lo importante de, 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 a veces de, de viajar con, con uno, porque ahí se empiezan a ver los dones realmente que hay en las personas. Amén. Bien, fe, cultura de fe. Que otros puedan experimentar la transformación que yo les puedo dar porque el reino de Dios está en mí. Que otros puedan experimentar transformación, transformación, ese sería el título, transformación, porque puedo soltar lo valioso del reino que hay en mí. Amén. Que otros puedan experimentar transformación porque yo puedo soltar lo valioso del reino que hay en mí. Amén. Yo tengo algo que ofrecer. Cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer si hemos nacido de nuevo. Si somos una nueva especie, dice la Biblia. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Realmente la palabra nueva criatura está hablando de una nueva especie. Algo que no existió, lo dice ahí en el Salmo 113, si no me equivoco, habla acerca de un pueblo que todavía no se ha levantado. Un pueblo que le va a ofrecer a Dios alabanzas que todavía no existía. Bueno, ese pueblo somos nosotros. Esa nueva especie de gente. Así que nosotros no somos nada más, usted tiene que olvidarse, no olvidarse, usted tiene que seguir siendo argentino porque vive en Argentina y tiene un documento que dice argentino. Pero eso es secundario al documento que usted tiene en el cielo. Porque en el cielo usted tiene ciudadanía, esa es la primera ciudadanía que usted tiene. Y cuál es el documento que lo registra usted en las computadoras del cielo, no hay computadoras, pero es un ejemplo. Las computadoras del cielo en la sangre de Jesucristo. Es el documento que demuestra que usted es un hijo de Dios, la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, hay que entender esto, que nosotros somos una nueva especie. Usted es una nueva especie, diga, soy una nueva especie. Dice aquí, pero como una, extraterrestres, bueno, póngalo como usted quiera, pero usted es una nueva especie. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cómo lo logramos? Somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Al ser renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, pasamos a ser nuevos, totalmente nuevos. Por dentro y por fuera somos nuevos. No solamente su espíritu es nuevo, sino que su alma está siendo renovada conforme usted va experimentando la salvación. Y su alma se va haciendo, se va formando, literalmente como debe de ser. Y su cuerpo físico empieza a experimentar lo que su espíritu es. Amén. ¿Qué es lo que su espíritu es? Una nueva especie. Entonces, si su espíritu es una nueva especie, su cuerpo tiene que pasar a experimentar los resultados de su espíritu. Amén. No sé si están conmigo. Amén. Su cuerpo tiene que empezar a experimentar los resultados de esa nueva criatura. Amén. Si tengo una nueva criatura adentro de mi espíritu, ¿cuántos de ustedes sabían que ustedes eran espíritu? ¿Lo sabían? Si no escuché la serie mía acerca de... Somos espíritu primero, dice la Biblia. Amén. Somos... Ese espíritu tiene una alma, ¿no? Y viven dentro de un cuerpo. Que es el que está sentado ahí y ese que está parado acá. Ese es el verdadero usted. El verdadero usted no es el que está parado o sentado. El verdadero usted vive adentro de usted. Y esto es lo que puede hacer que ese espíritu viva acá en la tierra. Amén. Amén. Sí, sí, ya eso lo sé. Sí, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, hay algo que otros deben, no que pueden, sino deben experimentar cuando yo empiezo a entender de que tengo algo dentro mío que puedo dar. Amén. Sí, sí, sí. Por eso cuando usted pasa por el lado de una persona, esa persona que no conoce a Dios, debe de sentir el calor del cielo. Amén. Lo debe de sentir, no es que debería, no. Ahí no es debería, lo debe sentir. Cuando usted habla acerca de las cosas de Dios, la gente debería sentir la misma convicción que sintió la gente a la cual el apóstol Pedro le estaba hablando. ¿Recuerdan en el tiempo que el apóstol Pedro dice, que el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2 del libro de los hechos, dice la Biblia que al principio todos estaban mofando de ellos, o burlándose, diciendo, ja, 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 estos están todos borrachos. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? El libro de los hechos, capítulo 2, creyeron que los apóstoles estaban, ¿cómo están? Bien. No, los pastores acá. ¿Todo bien? Gracias por estar acá. Mañana llegan otros pastores y el domingo llegan otros. Así que qué bueno. Entonces, ¿recuerdan en el libro de los hechos que dijeron, ja, 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 dice, burlándose, decían, están llenos de mosto, o en otras palabras, están, pero re borrachos, para no decir, ma, están re borrachos. Y dice la Biblia que se paró Pedro y dice, no, no están borrachos, porque era la hora novena, eran como las nueve, la hora novena sería cuál, las nueve de la mañana, ¿no? Sí, la hora, las nueve de la mañana, es imposible para un judío, según la cultura judía, estar borracho a las nueve, no podían. No era cultura para ellos estar borrachos a ese horario. Si nosotros vemos la hora novena, decimos, y bueno, por ahí estaban borrachos. No, según la cultura judía, ellos no podían estar tomados a las nueve, no podían estar borrachos, era en contra de la ley, eran apedreados si lo hacían. Entonces, todos decían, no están borrachos. Pero Pedro le dice, no, no están borrachos. Y él empieza a hablarles acerca de Jesucristo y después terminan convencidos de que tienen que hacer algo en sus vidas a través del mensaje que él les predica. Dice que se compugieron de corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo, bueno, creen en el Señor Jesucristo. No, ese fue el Pablo. Pedro le dijo, arrepentidos y convertidos. ¿Qué pasaron a hacer? Nuevas criaturas en Cristo. ¿Amén? Entonces, Pedro tenía algo para darles. ¿Por qué? Porque vemos que se compugieron, dice la Biblia, de corazón, no de la mente, sino de corazón. Y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Tuvieron una conversión genuina. Pasaron a ser igual que ellos porque Pedro les impartió lo mismo que él tenía. Pedro les dio parte de lo que él tenía. Debo de mostrarle a la gente que hay un reino de Dios dentro mío que les puede transformar la vida. Entonces, cuando usted habla, algo le tiene que suceder a la gente. Usted no solamente dice palabras, aunque dice palabras. No, 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 con esto no le estoy diciendo que usted no tiene que hablar. Claro que tiene que hablar. Pero las palabras llevan, las palabras de un hijo de Dios llevan transformación en sí. ¿Amén? Las palabras de un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios aquí? ¡Guau! ¡Qué montón! ¿Se imaginan el estrago que nosotros vamos a hacer? En su barrio, en la ciudad de la barría, en la ciudad de donde usted es, aquello que nos está mirando por internet, de donde usted sea, ¿se imagina el caos que usted hace? Porque usted empieza a manifestar el reino de Dios dentro de usted y la gente está formada por el poder de Dios. ¿Amén? ¡Ey! ¿Amén? ¡Claro que sí! Jodea el que está a su lado y diga, déjeme darte un poquito de lo que tengo. Aunque sea un codazo le da, pero le está dando un poquito de lo que usted tiene. Ese codazo que usted le metió a esa persona, que usted le pegó, que usted le dio, le está haciendo algo. ¡Aleluya! Tenemos que tener esa creencia fuerte de que, aunque sea un codazo o un... ¡Aleluya! 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 Aunque sea dolor. Lo más fácil es hablar nosotros, para nosotros lo más fácil sería hablar palabras sin poder. Ese no es el plan de Dios, el plan de Dios es que cada palabra que salga de nuestra boca tenga poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ustedes mujeres que sus esposos no están todavía acá, gloria al Señor, de noche, no sé, tápale la boca o respírele en la nariz. Aunque haya comido ajo y no importa lo que usted ha comido en el día, gloria al Señor, que haya doble impartición, impartición de ajo, impartición de Dios. Ustedes dicen, ah, yo no, yo no creo eso. Pero mire, a lo mejor no se lo cuento. Años atrás, esto sucedió en Costa Rica de un hombre que no quería ir, no quería saber nada, nada con Dios, nada con Dios. Y un día la esposa sintió de tirársele arriba mientras él estaba durmiendo y empezar a profetizarle. Y sí, se le tiró arriba, se le subió acá y empezó a profetizarle al loco. Cuando se despertó el tipo le dice, mañana voy a la iglesia. Es impresionante. Le dice, no, mañana no hay reunión, bueno, cuando haya reunión voy. En ese tiempo se decía, reunión oculto. Cuando haya culto yo voy. El domingo estaba ahí, se entregó al Señor y usted no se imagina ver ese loco. Yo lo vi, usted no se imagina ver ese loco alabando a Dios. Para colmo, en el lugar donde yo iba, era una iglesia más finita que esta, más chiquita que esta, larga y llena de gente. Así que, usted se imagina en el tiempo de la alabanza, un calor. Y el tipo se retranspiraba, se mojaba en transpiración por el cambio, un borracho era, por el cambio que Cristo había hecho en su vida. ¡Qué cosa! Mujeres, mujeres no se queden, no se queden pensando en que, no, nunca va a llegar. Que Dios te dé la estrategia de cómo va a llegar tu esposo, gloria al Señor. Si es tirándosele arriba y empezar a profetizarle. O no sé qué será lo que Dios te diga que tiene que hacer, pero te aseguro, te aseguro, te aseguro. Estoy evangelizando. Te aseguro, te aseguro que Dios va a venir y porque tienes impartición en toda tu vida, algo va a pasar en ese loco. ¡Uh! ¡Aleluya! Así prediqué allá. A veces me hace falta salir un poquito, ¿no? Para sacarme todo el hollín que tengo adentro. ¿Vio cuando uno, cuando, cuando un auto no se saca, hay que sacarlo a la ruta y sacarle todo lo que es, ¿cómo le llaman? El carbón, el hollín, el carbón adentro. Y después anda bien. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí, gloria a Dios. Usted no sabe en el estado que prediqué. Pero prediqué los mejores mensajes de mi vida, no se los voy a contar en el estado. Entonces, la única manera que yo puedo soltar el reino que hay en mí es a través de la fe. La única manera que usted puede, que nosotros podemos soltar el reino de Dios que hay en nosotros, es a través de la fe, hermano, hermana. No es a través de ¡Ay, Señor! No, es a través de la fe. Y usted, según la Biblia, es una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer de fe. Le pusimos a la mujer adelante, ¿no? La mujer adelante para que el hombre no se espante. Amén. La mujer adelante para que el hombre no se espante. Entonces. Mucha gente dice, ¡Ah! Yo no sé acerca de esa fe que ustedes predican. A mí no me ha funcionado. No, la fe le ha mostrado a usted que usted no está listo para que la fe funcione. No es que la fe no funciona. Ustedes o nosotros somos los que no estamos listos para que la fe funcione. Entonces, si no me funcionó, la fe me estaba mostrando a mí que nosotros no estamos listos para que ella me empiece a funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir creciendo. Seguir masticando. Yo veo que algunos están masticando, no sé, si caramelos o chicle. Así tendríamos que masticar la palabra. Acá adentro. ¿Vio el vicio del chicle? Pero que no es porque fuma. ¿Vio que los fumadores terminan masticando chicle siempre? Cuando usted ve a un hermano que mastica mucho chicle, no porque tenga el vicio del chicle, yo creo que es el cigarrillo, pero no importa. Pero tendríamos que masticar la palabra de Dios de esa misma manera, rumiar. Lo dice ahí en Josué. Este libro de la ley no se apatará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Cuánto? Día y noche. Diga, día y noche. Día y noche. Vamos, diga otra vez, día y noche. ¿Cuánto? Día y noche. ¿Cuánto? Día y noche. Llega el momento en que usted mastica tanto la palabra, rumea tanto en la palabra de Dios, de día que de noche sueña con ella. ¡Sí! Entonces, mire lo que dice la Biblia. Ahí en Josué 1.8 dice, Este libro de la ley que no se aparte de tu boca, sino que de día y de noche rumiarás. Meditarás. ¿O meditarás? ¿O meditarás? ¿Qué es hablar? Meditar es hablar. Pero no es con vos, sino con la mente usted habla o no, ustedes no hablan con su mente. Claro que sí, cuando usted está pensando, ¿qué está haciendo? Hablando hermano, que no le salga por acá. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Medita, y medita, y medita, y medita. ¿Y cuál es el resultado de que no se aparte de nuestra boca? ¿Empiezas a hacer o empezamos a hacer conforme a lo que está escrito? Entonces, diga entonces, haré prosperar mi camino. Diga y todo. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Escuche. ¿Y todo qué? ¿Me saldrá bien? ¿Cuánto es todo? Todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Entonces, ¿cuánto te saldrá bien? Todo. Muy sencillo. No, no, no es, no es una receta muy complicada donde hay que llevarla a un laboratorio para que puedan decir si es complicado o no la receta que Dios le da a usted. No hay que llevarla a un laboratorio. Mire, fe alimenta y fe me trae a mí, alimenta mi espíritu, alimenta mi alma, alimenta mi cuerpo y fe me lleva a mí a estar con los grandes. Eh, gente, fe me lleva a mí a estar con los grandes. Porque dice la Biblia, todo, no dice algunas cosas, dice todo. Pero nosotros estamos acostumbrados a escuchar en las noticias, a escuchar, eh, ya sabe lo que iba a decir. A gobierno, a escuchar esto y el otro y el otro. De que no, todo va para atrás, todo va para atrás. Fe siempre mira hacia adelante. Fe nunca puede mirar atrás porque fe no puede fallar. Dios no dijo, sea la luz. Y dice, él miró para atrás y dije, ¿y qué pasa si no sucede? No, Dios dijo, sea la luz. Y hasta el día de hoy, no es la luz de afuera, sino el fertilizante. Cuando Dios dijo, sea la luz, no está hablando de la luz que usted ve ahí afuera todos los días, sino que está hablando del fertilizante que entró dentro de la tierra y la hizo germinar. Su palabra fue como un fertilizante que entró dentro de la tierra y la hizo germinar. Porque mucha gente cree, sí, sí, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Esa luz que se ve, no, hermano, no existía todavía la luz. La luz que ustedes y yo vemos es porque tenemos un sol. Que en el día, cuando la tierra se pone del lado donde nosotros vivimos, le da el sol. ¿O no es cierto? Pero cuando Dios dijo, sea la luz, su palabra se entraron dentro de la tierra y la tierra no tuvo otra opción que dejar el caos que tenía, el desorden que tenía. Y cuando Dios dijo, la fertilicé, ahora le empiezo a hablar que tiene que producir. A ver, levanten la mano, yo lo quiero ver. Todos ustedes. Así fue. Después, fue fácil para Dios. Ya, ya él había hecho el 99% del trabajo cuando dijo, sea la luz. Ahora, miren lo tremendo. Escuche esto. ¿Están, eh, escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Cuántos no me están escuchando? ¿Cuántos no? Dios, escucha esto, Dios, escucha esto, Dios tuvo que creer, escucha esto, Dios tuvo que creer en lo que él decía. Dios tuvo que creer en sus palabras. En otras palabras, Dios tuvo que creer en él mismo que lo que él estaba diciendo sucedía. No iba a suceder, porque eso lo pone en el tiempo. Sucedía, lo pone en ese momento. Pablo, por favor, me gusta la camisilla. Se la cambiaría por esta, porque esta es muy grande para ti. Pero no, querido, no, te queda re bien a ti. Te queda re bien, te ves re guapo con esa camisa. Sí, sí, capo para dirigir, capo para enseñar. ¡Aleluya! Sí, sí, sí. Un capo ese hombre. ¡Oh, yo me alegro de los grandes hijos que Dios nos ha dado! ¡Grandes hijos que Dios nos ha dado! Entonces, Dios tiene que creer en sí mismo. Yo tengo que creer en sí mismo. Usted dice, ah, pero no tengo que creer en Dios. Si usted está creyendo en Dios, usted por eso es hijo de Dios, ya creyó. Segundo, tiene que creer en sí mismo que lo que usted dice, le va a suceder. El tema es que acá estamos muchos de nosotros todavía creyéndole a Dios. Y nosotros hemos dicho esto, yo lo he dicho montones de veces, usted ha escuchado a otra gente decir, Dios no hace dos cosas más. Lo que ya hizo y lo que yo tengo que hacer. Dios no hace dos cosas más. Lo que ya hizo y lo que yo tengo que hacer. No lo hace. Lo tengo que hacer yo. Usted dice, pero eso no es como muy humanístico. No, hermano. Eso es el evangelio tradicional que cuestiona todo. La religión cuestiona todo. Por eso muchos cristianos viven sin éxito. Cuando Dios quiere que usted tenga éxito. ¿Qué decía Jan Josué? Que algunas cosas le van a salir bien, ¿no? Gente, gente, escúcheme bien. ¿Qué decía Jan el libro de Josué, capítulo 1, verso 8? Algunas cosas te van a salir bien. Dice eso. No dice, todo. Todo. Diga todo. Diga a mí. Todo. Me tiene que salir bien. Eso es creer en usted. Yo que ahí en ese versículo no menciona a Dios. Josué, capítulo 1, verso 8, no dice nada. Sino que dice, este libro de la ley no se aparte de tu boca. Sino que meditarás en él de día y de noche. Entonces, dice, Dios hará prosperar tu camino, ¿no es cierto? No, no dice eso. Perdón, no, no lo estoy retando. Por nada del cielo ni nada lo estoy retando. Dice, entonces. Entonces, la palabra entonces está hablando de la diferencia que hay entre meditar y no meditar. La diferencia es un antes, está ahí para hablar de un antes y un después. Entonces, un antes y un después. Había un antes que no meditabas en la palabra, nada te pasaba, eras aburrido, aunque ya eras cristiano. Eras aburrido, amargado, venías a la celebración por compromiso, ibas al encuentro por compromiso. Pero cuando te cae la ficha o cuando nos cae la ficha de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, entonces, hago conforme a lo que está escrito, entonces, la Biblia dice, que harás, harás, no dice Dios te prospera el camino, sino que dice, harás prosperar tu camino. ¿Quién hace prosperar su camino? Usted, diga yo, diga yo, diga yo, dice y todo te saldrá bien. ¿A quién le va a salir bien todo? Mientras medites de día y de noche en lo que tienes que meditar. Si meditamos en lo que no tenemos que meditar, todo nos sale mal. Y por eso somos tristes, amargados, teniendo un evangelio de poder a nuestro favor. No cuestiona mi mensaje. Lo que hace la religión es cuestionar el mensaje. Mire, esa gente en Centroamérica está tan desesperada por la palabra de Dios, que cuando uno les predica están en el borde de las sillas. Yo he visto, no, mejor no lo he visto. No, 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 me prohíbe el Espíritu Santo decir cosas. Ok, la única manera que yo puedo soltar el reino que hay en mí es a través de la fe. ¿Cómo yo suelto ese reino? A través de la fe. ¿Y cómo, y cómo, cómo mi fe se potencia dentro mío? No crece, porque muchos creen, ay, la fe crece, no, la Biblia no dice que, 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 la fe crece. La fe se potencia, ya usted tiene una medida de fe. La quiera o no la quiera, ya la tiene. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Qué? No me vienes a pegar, ¿no? ¿Eso para qué es? Bueno, gracias, gracias. Dios te bendiga. Amén, lo decreto en el nombre de Jesús, que Dios le va a bendecir. ¿Cómo la fe se potencia? Meditando, meditando en la palabra viva. Meditando, meditando en la palabra viva. Este libro de la ley no se apartará. O esta palabra no se apartará de tu boca. O esta palabra que se ha convertido. Escuchen bien esto. Esta palabra que se ha convertido en una relación en tu vida, no se apartará de tu boca. La palabra que se ha convertido parte, que se ha hecho parte de usted, se ha vuelto viva dentro de usted. Es, entiéndalo metafóricamente, es un cáncer que se come los otros cánceres. En el sentido positivo. Es algo tan poderoso que destruye todo aquello que está en usted que no es bueno. Gente, escúcheme, por Dios. Ya está cansado. Yo estoy en mi mejor tiempo. Dice la Biblia, y termino acá. Dice la Biblia en... Hebreos 11, 1. Diga, Hebreos 11, 1. Algunos dicen, ¿dónde está? Vaya a la Biblia. Está en Hebreos 11, 1. Para aquellos que no saben dónde está, yo se lo leo. Dice la Biblia así. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Déjeme, déjeme darle la versión mía. Según la Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe obra esperando. ¿Qué dice? Fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, fe obra esperando y la espera se vuelve una convicción tan poderosa que le trae a usted lo que no se vea. Dice, qué gauchito que es el apóstol. Porque yo veo las palabras que corren por su mente. Algunos dicen, qué gauchito que es. Entonces, escuche la versión ángulo. Fe, la versión ángulo de Hebreos 11.1 Fe le gusta demostrarme a mí a su tiempo de que lo que he esperado con gozo lo voy a poder ver en lo natural. Y la mayoría ni lo captó. Esta es la versión mía. Creo que el Pinto Santo me dijo que así yo tenía que traducir Hebreos 11.1 Fe le gusta demostrarme a mí a su tiempo fue la certeza de lo que se espera de que lo que he esperado con gozo lo voy a poder ver en lo natural. Quiere decir que la fe tiene gozo también. La fe tiene gozo. Usted no puede decir soy en fin no tener gozo. Usted no puede decir tengo fe si usted no tiene gozo no. ¿Qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida sino en qué? ¿En qué? ¿Qué dice? No así paz si hay pero ¿cómo es todo el versículo? Consiste en paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Entonces si yo tengo gozo mi fe siempre está activa. Si no tengo gozo mi fe le cuesta levantarse todos los días. Mire ayer el apóstol y yo estuvimos laburando en nuestra casa. Me habían llevado un viaje de piedra y bueno el pastor Fernando fue y me ayudó un rato el día anterior y ayer el apóstol y yo lo terminamos de hacer e hicimos un cantero y al final de todo el laburo no teníamos mucho gozo de seguir de de seguir removiendo piedra y después a la noche no tenía mi cuerpo a mí yo no sé el de ella pero el niño me decía no tienes gozo porque me dolía hasta el pelo por eso fui y me lo corté hoy para tener menos pelo para que no me doliera tanto ahí yo entiendo como muchos cristianos viven se despiertan mal se levantan mal no tienen gozo y al no tener gozo no les funciona la fe aunque ya la tienen no es que no tienen fe no es que no tienen fe no hermano no tenemos excusa usted tiene una gran fe dada por el gran Dios no es un Dios chiquito colgado en el cuello no hermano estamos hablando el Dios todopoderoso que le dijo a Abraham de ahora en adelante entiéndame bien lo que le voy a decir no me cuestione de ahora en adelante cuando él le dijo yo soy el charay de ahora en adelante yo soy yo soy los pechos donde vas a mamar wow dice que eso es lo que quiere decir el charay aquel que tiene suficientes pechos para dar de comer dice que Dios tiene pechos entiéndalo hermano como lo dice el original no, no es que Dios tiene pechos pero es el es el significado de alguien tan poderoso que sería como una gran mujer que tiene la leche para darle a su hijo wow que cosa no y tiene y tiene y tiene y entre más tome tiene y tiene y más tome y tiene y tiene el tema es que un niño se puede cansar de la leche de la madre pero nosotros no nos vamos a cansar de recibir de Dios de tomar de Dios no hay hay exceso él es el trabajante es lo que quiere dar fe le gusta demostrarme a mí es un gozo para la fe demostrarme a mí que lo que yo he esperado a su tiempo lo voy a recibir con gozo porque lo voy a ver en lo natural nos tiene que cambiar el habla vamos a tener que empezar a hablar de nuevo vamos a enmudecer como sacarías enmudeció por nueve meses no no usted va a seguir hablando castellano tranquilo español dicen ahí en Centroamérica usted no puede decir castellano porque no lo entiende hay que decirle español cuando dice castellano se quedan mirando como diciendo nosotros no hablamos castellano entonces hay que decirle ah español hermano mire le voy a decir algo y termino no se acostumbre a los dones que hay en este lugar empezando por nosotros y siguiendo por los pastores por los ministros por los equipadores no se acostumbre a ellos porque siempre el que se acostumbra a algo después termina siendo robado mire el don apostólico el don profético el don evangelístico el don de maestría y el don pastoral son tesoros le voy a decir otra cosa Dios está en todos los lugares pero no todos los lugares están con Dios en otras palabras se lo pongo más sencillo en castellano común Dios está en todas las iglesias pero no todas las iglesias están con Él ¿qué le estoy diciendo con esto? de que la gente que sabe valorar sus dones como tesoros esa gente les empieza a suceder cosas raras en sus vidas aquel que se acostumbra a un don o dice ¡ah ya lo escuché! usted o yo o nosotros empezamos a perder y yo creo que somos demasiado importantes para el reino de Dios para que seamos perdedores o no es cierto hágame algo con la mano con el pie o lo que sea entonces los dones que le enseñan a ustedes empezando por el apóstol y yo somos tesoros y dice la Biblia que en eso lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 4 lo dice ahí en Colosenses también acerca de las riquezas que pueden tener sus dones usted se encuentra en una mina de oro ¿qué es lo que hace? ¿la explota o no? ¿la explotaría o no? usted dice ay y diría ¡ah! ¿qué trabajo es ese de explotar esta mina? ¿qué se quería? hoy me decía el apóstol todo lo que tú no has ayer me decía todo lo que tú no has predicado deberías empezar a predicarlo y venderlo no, no, no no me dijo eso ya me estaba mirando ella como decía ¿qué? no, ella me dijo todo lo que no has predicado mire yo usé una palabra nada más en Tegucigalpa hablé todo el congreso y terminé con la misma palabra y me vine sin todo el estudio sin predicarlo nada más madurez y se me abrió un panorama que yo dije Dios mío ¿cómo yo no puedo dar eso en la barría? me sentí triste por usted dice triste por usted claro porque yo no lo puedo dar acá en cambio ya como estaban al borde de la silla dije mamá durez hebreo 6 1 ahí empecé y terminé con hebreo 6 1 y la gente se quedó con razón me perseguían cuando yo salí de la iglesia el pastor él y otros chicos me tuvieron que arrastrar o no es cierto Cristian me tuvieron que arrastrar y subirme al auto y aún dentro del auto la gente venía y golpeaba el vidrio del cristal para que yo los pudiera para tocarme que cosa a mi no me ha pasado eso acá no, no lo haga no venga ahora me tira encima no, no lo haga pero empecé por una palabra y después tanta revelación salió que yo le dije démelos y di porque yo me los tengo que llevar porque todo eso lo tengo que anotar o no es cierto no lo dije Cristian usted que era mi escudero allí lo reté varias veces pero es porque es un gran hijo es un gran hijo lo que ese chico pasó en este viaje realmente ellos fueron llamados a viajar con nosotros no durmieron toda una noche fuimos a Venezuela en Venezuela no nos lo trataron muy bien nos tomamos un capuchino así yo le dije me quiero tomar un capuchino un capuchino así que fuimos a comprar eso es un capuchino venezolano yo creí un país con tanto con tanto petróleo un capuchino le digo ¿cómo lo puedo pagar? dice ¿con dólares o bolívares? y le digo ¿pesos argentinos? me miró así y me decía no, no era una broma le dice le digo yo no era una broma le pago con dólares no quiso los pesos argentinos yo creí que estaban así entre gobierno y gobierno viniendo de vuelta lo hicieron ir ya estábamos en la sala de espera y lo hicieron lo hicieron volver hasta donde había puesto la valija porque no sé qué traía ese es un misionero igual que usted es que seguro a usted no se le ha activado otra vez termino entonces miren lo tremendo ¿qué estaba diciendo? ah una palabra madurez entonces le dije al pastor Jesús deme los cd's porque yo necesito ir y transcribir todo esto que hablé transcribir si está bien pasar mejor en blanco wow yo dije wow yo no sabía que había tantos tesoros hermano cuando usted empiece a entender los dones que usted tiene yo le aseguro a usted que cosas locas le empiezan a pasar hace un tiempo atrás alguien me sacó el saco a mí yo no sé si todavía lo tiene y está acá la persona me sacó el saco a mí yo se lo regalé y un día el saco le salió del ropero o no es cierto y le impartió hay que ser suficiente saco para salir del ropero algo tiene que tener ese saco dice no entiendo nada de lo que dice bueno no importa mire la vez pasada que fui termino ya ya termino la vez pasada mi esposa me había comprado una corbata y ella no ni se dio cuenta pero hoy yo lo confieso ella me había comprado una corbata así cortita delgadita finita como esta y me dice no la regale porque salió un montón de plata y de hecho salió un montón de plata bueno mire cuando fui con René y Fabián a Honduras me la sacaron un chico de allá ahora escuche me la sacó él yo se la di él me dice cuando vuelve me dice me podría traer una así digo es la única que hay así y yo sabía me la estaba sacando con los ojos así que yo se la di ahora me contó de que desde que se puso la corbata cosas locas le empezaron a pasar no quiere decir que usted me va a venir a sacar esta no 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 pero él me decía desde que usted me regaló esa corbata cosas locas me empezaron que tremendo es la fe puede ser que a veces nos convertimos nosotros mismos con Dios como Dios con piel puesta para otra persona yo creo que sí usted le puede salvar la vida a muchas personas porque usted empieza a impartir lo que hay dentro de usted bien póngase de pie póngase de pie vamos a seguir con este tema hasta que nos cansemos de hablar de fe como dijo un loco un día que hablé de visión dijo oh otra vez visión estoy podrido de escuchar de visión así lo dijo acá estoy podrido de escuchar de visión no no es que estaba podrido es que se tenía que hablar de visión se tenía que hablar y vamos a seguir hablando fe y visión fe y visión fe y visión así que venga preparado el domingo para recibir grandes cosas si usted tiene algún problema de enfermedades crónicas o enfermedades por las cuales se le ha orado usted ha ido al médico y no ha visto ningún resultado pase al frente corriendo ahora si usted tiene algún problema de enfermedad crónica usted ha ido al médico y el médico ¿cuál es? esta, esta ah toque usted toque si agárrenlo usted puede usted puede soltar algo tremendo con solamente tocarme el reto amén amén en el nombre de Jesús se sana ahora amén bien recibe recibe ¿de dónde escucharon que podían tocar el ruedo del pie? bien en el nombre de Jesús ¿qué tiene? ¿qué tiene ella? bueno la sanamos ahora en el nombre de Jesús bueno agárrenle el ruedo al apóstol también no solamente a mí ¿dónde está el apóstol? agárrenle el ruedo ¿alguien que me sostenga? es su fe más mi fe resultados concretos su fe más mi fe resultados concretos ok gente con problemas crónicos enfermedades crónicas hay levante la mano si usted está pasando algo así bien ministros ministros y pastores pastores y ministros miren esa persona que levantaron la mano pastores y ministros mantenga la mano levantada si usted tiene ese problema problemas crónicos si usted está teniendo problemas y no encuentra y son insolubles pase acá al frente ya eso no son enfermedades sino problemas insolubles en otras palabras no encuentra la solución para esos problemas venga venga y le ministramos si un ser querido venía con usted y ahora no está viniendo venga al frente recuerde los dones si usted lo entiende son un poder de riquezas dice y si no mi esposo no quiere volver súbase de arriba y mi esposa no quiere volver no se súbase de arriba y empiece a profetizar en nombre de Jesús wow los que tenían problemas crónicos mantenga la mano levantada para que alguien se les llegue pastores donde están los pastores no estén hablando ahora pastores por favor recuerden que yo estoy me estoy jugando por ustedes estoy diciendo que ustedes son riquezas los pastores que están de Madre Plata también ministren pastor Gerardo y la pastora evangelina donde están ah bien el pastor Fernando y la pastora bien 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 muy bueno bien toquen el ruedo si toquen toquen diga yo recibo aquí por tocar el ruedo del pantalón del pastor del apóstol en el nombre de Jesús ok bien bien vamos a hacer eso problemas crónicos quien tiene problemas crónicos usted espíritu santo señor espíritu santo señor ven ella la sanamos ahora que toque el ruedo del pantalón ahí en el nombre de Jesús problemas crónicos cristo de qué de cintura usted tiene una pierna más corta que otra le puede la puede revisar vaya con la paz para que ella y ella la va a aprovechar la pierna problemas crónicos uy usted tiene problemas crónicos si acá ¿cuánto hace que tiene dos años dos años espíritu santo el azúcar que el páncreas produzca la azúcar correcta que él tiene que tener oramos limpieza sobre su sangre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe recibe en el nombre de Jesús déjela tirada en el suelo cristo ¿qué está haciendo? no la tengo ¿quién otro con problemas crónicos? ¿usted qué tiene? a ver a ver usted tiene un problema pero no sabe qué es el problema ¿dónde? ¿cómo se manifiesta? ¿sí? ¿sí? bien se le va ahora en el nombre de Jesús ¿usted no tiene una pierna más corta que otra? porque eso puede provocar problemas de dolor de cabeza intestinal vamos a sentarnos ahí siéntese en aquella silla bien para atrás bien para atrás ¿ok? ¿le puedo agarrar la pierna? mamita querida mire ¿lo puede ver? aún allá se ve atrás pero la forma de saber es bájalo un poquito si mis nudillos quedan así están bien si quedan así o sí hay una más larga que otra mire ¿lo ve? ahora mismo en el nombre de Jesús le mandamos a la columna que se balance que se ponga en balance correcto le mandamos a la pelvis ahí se va alargando ¿vio? a la pelvis que se coloque en la posición correcta y le mandamos a la pierna corta que se alargue a la medida de la otra y los problemas intestinales que ella tiene y el dolor de cabeza no le van a volver reprendo reprendo al diablo al espíritu inmundo que está causando esto y oramos salida ahora ahí está póngase de pie a ver ¿cómo se siente ahora? ¿se siente mal de gana? perfecta qué bueno sáquenle la silla quédense ahí espíritu santo ven ahora qué bueno le duelen los pies a ver una silla de vuelta una silla de vuelta siéntese bien bien para atrás bien para atrás eso deme sus piernas ay mamita querida mira ¿lo ven? ¿lo puede ver? allá todos se alanzaban para mirar esta sanidad ahora le mandamos a la columna que se alinee a las vértebras que se aline ahí ya le está creciendo a la pelvis que se alinee y a la pierna corta que se alargue y se le va todo el dolor de los pies de las piernas en el nombre de Jesús ahí está a ver pájese a ver cómo se siente ahora livianita saque la silla ah cristo usted que tiene no me diga ¿me duele? ¿le está doliendo ahora? ¿tiene alguna prótesis o algo? ¿no? en este momento le está doliendo trágame una silla que alguien detenga esto que se siente bien para atrás no, 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 no la parte de abajo eso déme su pierna bien para atrás ok eso y si tiene una pierna más larga le mandamos a la columna que se alinee vértebras tendones nervios ahora en el nombre de Jesús la pelvis que se alinee y le mandamos a esta pierna corta que se alargue ahora le ordeno en el nombre de Jesús que se alargue ahí está le mando a ese dolor que tiene ahí que tiene que desaparecer y oramos sanidad sobre esa diabetes ahora no, 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 no pongo a ser difícil a ver si le duele la pierna ya no le duele ¿no? ¿cuánto hace que tenía ese dolor? casi un año y ahora haga algo que no podía hacer ¿qué no podía hacer? eso no lo podía hacer le ponga la mano acá afírmese hágalo otra vez y ahora ¿qué? y ya no le duele wow un año que tenía el drama qué bueno el Espíritu Santo ven sobre mi vida ahora qué bueno ¿ah? ¿le tiene problema de? ¿de columna? ¿ah? ¿tiene una pierna dormida? sí tráeme una silla cuidado que no la tiren arriba de aquí algún capo que le diga que se sienta bien para atrás eso todo lo tendría que estar haciendo los mismos bien para atrás bien para atrás eso ahí está ven uy mamita querida mira ¿lo ven? ¿le duelen las piernas? ah la tiene dormida que no se puede dormir acá en la iglesia le mandamos a la columna que se alinee le mandamos a los nervios tendones que se relajen a la pelvis que se alinee y le mandamos ahora la pierna corta que se alargue ¡ahora! ¿estos medio grito? ahora no pues ahí va ¿estás sintiendo algo? ¿estás sintiendo algo? míreme ¿estás sintiendo algo? no siente nada ¿qué siente? ¿qué? ¿qué? ¿cómo qué? sigue como un hormiguero antes no lo tenía el hormiguero ¿no? ahora sí debe tener muchas hormigas que están subiendo ahí ¿no? ¿ah? ¿qué? ¿ahí se abrió? pónase pie a ver ahora ¿qué? ¿cómo? ¿qué? 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 ¿qué tiene como dormir? bien reprendo en el nombre de Jesús de su espíritu de enfermedad y oro sanidad gente deberían de estar orando conmigo no hablando gente deberían de estar orando conmigo no hablando bueno por lo menos los que están acá al frente ayúdenle a pararse alguien ayúdenle por favor ahora ¿ah? sí, sí espere espere hay otros pastores hay más busquen uno de ellos los pastores ¿dónde están hablando? no solamente yo que tengo que ministrar de ahí que le administre pastor administrele al nene ¿usted qué tiene? ¿o qué? ¿qué le pasa a los pulmones? cuesta respirar mucho fumar ¿no? no nunca fumó cuando era chico cuando era chico fumaba uh se complicó pero lo vamos a sanar ahora le vamos mire ¿sabe qué nos pasó allá en El Salvador y en Honduras pedíamos pulmones nuevos? y literalmente la gente sentía que pulmones nuevos se metían dentro de ellos ¿quieren pulmones nuevos? bueno agarramos uno se lo metemos no hombre todo un sistema respiratorio nuevo no hombre ¿y la pierna? ¿la pierna? ¿la pierna? está bien usted había venido antes ¿no? había hace cuatro años que venía y no volvió se ofendió conmigo ¿no? ah del lado opuesto andaba del lado opuesto de la luna andaba bueno empiece a venir ahora seguido ¿ah? con el ministro acá bueno empiece a ir de vuelta al encuentro de él amén ah va va está yendo que bueno ¿a usted qué le pasa? ¿la qué? vení ministrarle en la columna ¿a usted qué le pasa? tengo una enfermedad crónica de pastillas de gozán ¿pero qué? dígame la enfermedad ¿cómo? así cosa ok ¿los pastores dónde están? no me hablaron pero quería que me hablaran bueno bueno entonces le oro yo qué cosa bueno ¿es la primera vez que viene? sí la primera vez ¿sí? ¿quién invitó? me invitó me invitó una señora ¿usted de acá de Olavarría? sí de Olavarría ¿sí? ¿quién le oró? ¿quién le ministró? ¿quién le ministró? ahora ella ¿ah? ah bien ahora en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos al espíritu inmundo que está orando ahí oramos liberación ahora bien bien siéntese bien para atrás Roxana que se sienta dígale que se siente bien eso eso yo no quería decir la palabra tráeme la pierna ay mamita que di mire a ver ah no pero está bien ¿cómo es esto? a ver parece que está bien pero se ve como que una pierna está más larga que otra ¿no? ¿o no? se ve como que hay una pierna más corta que otra aunque los tobillos están bien ¿que le duele la pierna? ¿qué? no puede correr oramos sanidad le mandamos a la columna que se alinee la pelvis que se alinee ahora sí ah no está bien todavía le mandamos en el nombre de Jesús de Nazaret a la pelvis que se alinee a los huesos de la pierna que se sanen a los tendones de la pierna que se sanen en el nombre de Jesús de Nazaret y reprendemos el problema crónico que quedó allí por causa de ese accidente en el nombre de Jesús la sanamos ahora póngase de pie póngase de pie ¿qué sintió? ¿no? ¿qué? ¿siente un fuego en la pierna? bien hay mucha gente no podía correr dijo bueno que me abren que ese pasillo ahí que lo despejen no, no usted no le va a dar vergüenza yo voy a ir con usted que me despejen el pasillo por favor córdame la cámara la cámara que me despejen el pasillo Sergio hasta allá atrás que me lo despejen venga el pasillo despejado que despejen el pasillo yo voy a salir corriendo y usted me va a seguir corriendo ¿ok? ¿bien? ¿está bien? vamos corriendo venga venga corriendo bien vamos de vuelta corriendo para allá vamos vamos corriendo venga venga corriendo viene corriendo detrás mío venga corriendo venga venga eso no lo podía hacer ¿cómo se sintió? ah bien ahora sí la totalidad de su sanidad ahora sobre su nombre de Jesús bien ¿listo? ¿quién pero no oraron por ella? ¿ya le ministraron? el pastor evangelino ven venga venga don riqueza poderosa váyele ahora a la señora allá en la silla de ruedas ¿ya le oraron a usted? ¿ya le ministraron? espere espere ¿ya le ministraron? bien entregan una silla es porque usted no está creyendo por eso bueno ahora ya voy bien para atrás ¿le midieron las piernas a la señora? vení pastora que se siente bien para atrás agarre los tobillos a ver cómo está sí a ver sí tiene una más larga que otra la señora vino por primera vez ¿qué le pasó a ella? ¿es su mamá? su papá es su mamá ¿qué le pasa? una sebe amén en el nombre de Jesús ella caminó entramos acá y paró de mover ah y se paró de mover Pablo escúcheme esté mirándome a mí no esté jugando ahí por favor en el nombre de Jesús oramos un cerebro nuevo un cerebro nuevo que todo el daño cerebral que ella tiene se sane ahora en el nombre de Jesucristo padre yo oro por él ¿qué no puede mover? el brazo bien mire mire estábamos entre Leo hace poco tiempo atrás y un hombre que le había dado una ACV totalmente sano pudo mover su brazo su pierna y todo yo oro que lo mismo que le pasó a él hay una persona detrás de usted si se cae yo oro es la primera vez que vino yo oro en el nombre de Jesús que lo que le pasó a este hombre entre Leo te pasa a ti ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo creemos lo creemos amén si tranquila tranquila ahora en el nombre de Jesús sí tráiganme la tráiga síguela trayendo síguela trayendo sí sí pero hay hay otros pastores venga nena venga mi amor qué te pasa a ti en la piel es que su hija le salen granos de todo de todo ¿de todo o qué? de la de todo ah bien bien bueno oramos normalidad en su piel en su sistema digestivo en este momento en este momento en el nombre de Jesús yo sentí el sistema digestivo puede ser que hay un problema en el sistema digestivo o no pero por qué sale por qué viene ese estado no es un problema en el sistema digestivo bueno pero vamos a orar sanidad sobre el sistema digestivo de ella oramos sanidad en el nombre de Jesús sobre su piel y le mandamos a esa maldición que se corte ahora en el nombre de Jesús y oramos sanidad sobre ella pastor ¿está ministrando? le ministró a la señora ¿quién tiene usted? el tiroides ¿tiroides? ¿sí? y ya le ministraron ¿quién le ministró? no, no nadie ¿cómo puede ser si hay un montón de pastores acá? ah ¿le ministra? no, ministra sí amén ¿le ministraron? ¿quién le ministró? usted no se va a morir y no se va a morir y no se va a morir y no se va a morir yo le decreto el número 8 a usted ¿qué quiere decir el número 8? nuevo comienzo bíblicamente el número 8 ¡nuevo comienzo! usted va a poder ver a sus hijos casarse el día de mañana va a caminar con ellos no importa lo que los médicos digan yo le robo a los médicos las palabras que han dicho el nombre de Jesús créalo ahora que está hecho el nombre de Jesús créalo ahora el nombre de Jesús créalo ahora en el nombre de Jesús Tocando corazones transformando vidas cambiando naciones una iglesia local con una visión con una visión global global cosecha mundial con una visión con una visión con una visión mundial oro ¡Gracias!